Hola estudiantes, hoy vamos a disfrutar juntos el cuento La Pajarita de Papel. Ziggy me va a ayudar un momentito. Vamos a asegurar que podemos ver las palabras. Muy bien, excelente. Aquí tenemos un dibujo y dice Quiero que me hagas una pajarita de papel. La Pajarita de Papel, escrito por Fernando Alonso. Tato tenía seis años y un caballo de madera. Un día su padre le dijo, ¿Qué regalo quieres? Dentro de poco es tu cumpleaños. Tato se quedó callado, no sabía qué pedir. Entonces vio un pizapapeles sobre la mesa de su padre. Era una pajarita de plata sobre un pedazo de madera. Y sobre la madera estaba escrito, para los que no tienen tiempo de hacer pajaritas de papel. Al leer aquello, sin saber por qué, el niño sintió pena por su padre y dijo, Quiero que me hagas una pajarita de papel. El padre soñó, bueno, te haré una pajarita de papel. El padre de Tato empezó a hacer una pajarita de papel, pero ya no se acordaba. Fue a una librería y compró un libro. Con aquel libro aprendió a hacer pajaritas de papel. Al principio le salían mal, pero después de unas horas hizo una pajarita de papel maravillosa. Esto me suena como la llave de excelencia aquí en O'Neill. ¿Qué decimos en español? Equivocarse te lleva al éxito. ¿Me suena? It sounds to me like the key of excellence failure leads to success. Ya he terminado. ¿Te gusta? El niño miró la pajarita de papel y dijo, Está muy bien hecha, pero no me gusta. La pajarita está muy triste. Aquí tenemos un espacio. Cada vez que vemos un espacio en un cuento, quiere decir que hay tiempo pasando. Un poco de tiempo va pasando aquí. Entonces, no nos da, el autor no nos da todos los detalles del cuento. Nada más da los detalles importantes. El padre fue a la casa, perdón, el padre fue a casa de un sabio y le dijo, Esta pajarita de papel está triste. Inventa algo para que esté alegre. El sabio hizo un aparato. Se lo colocó a la pajarita debajo de las alas y la pajarita comenzó a volar. Aquí lo podemos ver. El padre llevó la pajarita de papel a tato y la pajarita voló por toda la habitación. ¿Te gusta ahora? Le preguntó al niño, perdón, le preguntó. Y el niño dijo, Vuela muy bien, pero sigue triste. Yo no quiero una pajarita triste. Más tiempo pasando. El padre fue a casa de otro sabio. El otro sabio hizo un aparato. Y con aquel aparato la pajarita podía cantar. La pajarita de papel voló por toda la habitación de Tato. Y mientras volaba, cantaba una hermosa canción. Tato dijo, Papá, la pajarita de papel está triste. Por eso canta una triste canción. Quiero que mi pajarita sea feliz. El padre fue a casa de un pintor muy famoso. Y el pintor muy famoso pintó hermosos colores en las alas, en la cola y en la cabeza de la pajarita de papel. El niño miró la pajarita de papel pintada de hermosos colores. Papá, la pajarita de papel sigue estando triste. El padre de Tato hizo un largo viaje. Fue a casa del sabio, más sabio de todos los sabios. Y el sabio más sabio de todos los sabios, después de examinar a la pajarita, le dijo, Este pajarita de papel no necesita volar, no necesita cantar, no necesita hermosos colores para ser feliz. Y el padre de Tato le preguntó, Entonces, ¿por qué está triste? Y el sabio más sabio de todos los sabios le contestó, Cuando una pajarita de papel está sola, es una pajarita de papel triste. ¿Puedo escribirle algo? El padre regresó a casa. Fue al cuarto de Tato y le dijo, Ya sé lo que necesita nuestra pajarita para ser feliz. Y se puso a hacer muchas, muchas pajaritas de papel. Y cuando la habitación estuvo llena de pajaritas, Tato gritó, Mira papá, nuestra pajarita de papel ya es muy feliz. Es el mejor regalo que me has hecho en toda mi vida. Entonces, todas las pajaritas de papel, sin necesidad de ningún aparato, volaron y volaron por toda la habitación. Y eso es el final. Muy bien, hicieron muchos pajaritos de papel. Bueno, favor de escribir las palabras que no saben y decimos, Hablamos pronto.